...cantado, pienso más en lo que se tome Hay momentos en mi alma, siente y arde su fallecer Pero es un recomeso, a tu lado no está bien Cuanto más siempre estoy, Cristo me quita el dolor De la compra y la salud, a mi ser siempre hemos ya Y si es que ya llegó el momento de partir Sé que mi alma estará en presencia del Señor A la nama de esta luz, de su amor te aguantará Y si es que ya no estás en las ruedas, cuantas cosas pasará Pero es un recomeso, Cristo me quita el dolor De la compra y la salud, a mi ser siempre hemos ya Y si es que ya llegó el momento de partir Sé que mi alma estará en presencia del Señor Amén